El Congreso Nacional, ustedes saben que es el lugar donde se construyen o se fabrican leyes y como les he dicho a veces, algunas buenas, algunas más o menos, algunas un poquito malas que después hay que enderezarlas o hay que hacerle, por supuesto, introducirle estándares para mejorarlas. Y hoy día se están ventilando en distintas instancias dos proyectos. Uno que es la elección democrática de los intendentes de las regiones que está asentado en el Senado y el otro proyecto de fortalecimiento de la regionalización y descentralización que está asentado en la Cámara de Diputados. Ahora, nosotros como Alianza hemos estado, por supuesto, muy atentos a lo que es el desarrollo de esta iniciativa y sobre todo nos preocupa el proyecto de la elección del intendente. Hoy día la elección del intendente es que aparentemente todavía, la semana recién pasada, no tenía urgencia, pero aparentemente el Ejecutivo para que esto se resuelva de aquí a más tardar al 2017, y como en un compromiso del programa presidencial, aparentemente le quiere instalar urgencia o suma urgencia a esta iniciativa para que tenga el tratamiento más rápido y poder sacarlo luego, ¿verdad?, de las instancias del Congreso Nacional, que es la Cámara de Diputados y el Senado. El nuevo referente, ¿no es cierto?, que ha iniciado su formulación y su concreción, que es esta alianza entre Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente, el PRI y también Evópolis, hemos estado analizando esta iniciativa y nos parece, digamos, que no va por la línea correcta, porque aquí, además de la figura del intendente, se está creando otra figura que es la del gobernador regional. El intendente se elige en forma democrática y el gobernador regional se elige a dedo desde el nivel central por el gobierno que esté de turno. Por lo tanto, obviamente que esto no nos parece lo más adecuado y es por ello que hemos estado en las últimas semanas solicitando clarificación en torno a estos dos proyectos y especialmente a la elección del intendente que, como vuelvo a repetir, se le instala en su lado, ¿verdad?, una nueva figura que va a ser controlada más que nada por el nivel central. Entonces, estos proyectos, que de alguna forma están avanzando en forma paralela, tampoco no tienen mucho sentido porque no están, digamos, en forma coherente siendo tratados. El que se está tratando hoy día en la Cámara de Diputados es un proyecto que fortalece la regionalización, pero tal como las figuras que hoy día existen. Es decir, el intendente tal como está hoy día elegido, en forma que lo elige el Ejecutivo, y el gobernador provincial que también lo elige el Ejecutivo. Ese es el proyecto que hoy día se está tratando en la Cámara de Diputados, que es el fortalecimiento de la regionalización. Y no tiene alguna cercanía, alguna aproximación en torno a lo que se está tratando hoy día, por supuesto, en la Cámara Alta o en el Senado de la República. Por lo tanto, nosotros vemos que, digamos, con cierta preocupación que se esté tratando de esta forma y sobre todo preocupación en torno a que se está tratando de acelerar un proceso de elección del intendente solamente por dar un cumplimiento a un compromiso presidencial y el intendente la pregunta al millón, ¿qué es lo que va a hacer el intendente? Si la otra ley todavía está en pleno desarrollo, en pleno desarrollo está la ley de fortalecimiento de la regionalización, donde se asignan las competencias, las atribuciones y todo lo que dice relación con el andar de los gobiernos regionales. Por lo tanto, es aquí donde nosotros vamos a ser bastante cautelosos porque no sacamos nada con elegir una nueva figura, apurar, acelerar, lo que es la figura del intendente, pero cuáles son las atribuciones, cuáles son las competencias, cuáles son los recursos económicos con los que va a contar si todavía no, ni siquiera se conoce un proyecto de ley relacionado con rentas regionales. O vamos a seguir dependiendo, ¿verdad?, pero con la elección del intendente de forma democrática, seguir dependiendo de lo que es el nivel central. Por lo tanto, nosotros desde la coalición vamos a apoyar esta elección popular del intendente, estamos de acuerdo con aquello, pero no vamos a aceptar que ésta sea minimizada, en el sentido de cumplir con un capricho de que el intendente sea elegido por votación popular, pero sin presupuesto, sin atribuciones, sin competencias y más encima con otra autoridad paralela, que es la del gobernador regional centralista, que se quiere pasar bajo cuerda porque es desvestir un salto para justamente vestir otro.